En términos generales, se puede concluir con algunos juicios generales y otros particulares sobre la reforma. Primero, es indispensable que se actualicen las normas obsoletas en materia de regulación de los hidrocarburos. Segundo, la ubicación y el diagnóstico de los problemas que aquejan al sector son las más de las veces certeros. Tercero, las soluciones que se proponen no son uniformes, algunas son certeras y podrían aprobarse con modificaciones y adecuaciones menores, otras requerirían sin embargo de cirugía mayor. Además, existen omisiones que es necesario colmar con nuevas propuestas y hay algunas que aunque son atingentes, no cuentan en este momento con el consenso necesario o son consideradas como susceptibles de ser impugnadas por inconstitucionales. En las partes en que valdría profundizar el análisis y la reflexión, son aquellas que son viables pero susceptibles de perfeccionamiento. Con respecto de ellas, es preciso consensarlas con partidos y representantes populares para que tengan una mayor aceptación. Si no se suplen las deficiencias, se corre con el riesgo de privar a la necesaria reforma de eficacia. Es decir, se corre el peligro de que algunas propuestas por la forma como se plantearon resulten contraproducentes. Muchas gracias. 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 Gracias.